¡Santi! ¡Buen día, gordito! ¡Arriba! ¡Vamos, Cristian! ¡A levantarse para la escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! Para CES. Para CES. ¿A ver si está bien? ¿Aca? Acá, bueno, empecé a un río negro, ¿qué va a aparecer? Me puse que te aplique a Argentina. Hay en la locura. Empecé entonces con el río negro... En el caso de tortugas más pequeñas, asegurarse de cubrir los sanguíneos. En el caso de tortugas más pequeñas, asegurarse de cubrir los sanguíneos. En el caso de tortugas más pequeñas, asegurarse de cubrir los sanguíneos. En el caso de tortugas más pequeñas, asegurarse de cubrir los sanguíneos. En el caso de tortugas más pequeñas, asegurarse de cubrir los sanguíneos. ¡Suscríbete al canal!